Tres empolgueras integran la nómina de las cinco féminas cubanas que participarán entre el 9 y el 15 de julio en el Panamericano Juvenil de Pesas a efectuarse en Colombia. En el certamen, las criollas tendrán la opción de clasificar a los primeros Juegos Panamericanos Juvenilis con sede en Tierra Cafeteras a finales de año. Las chicas del Centro Sur de Cuba seleccionadas a concursar en la cita de la alterofilia son Elizabeth Reyes Intensa, de los 81 kilogramos, Ana María Emilian Mesa, de los 87 kilogramos, y Marifelis Arria Ruiz, en más de 87. Acompañan a las perlas udeñas, la pinareña Yasunay Garrido Tellez, de los 71 kilogramos, y la santiaguera, de los 45 kilogramos, Francesca Simón Arens. Las del Centro Sur de Cuba, Ana María Emilian y Marifelis Arria, tienen preseas de plata y bronce respectivamente en 2020, vía online, por lo que resulta la primera experiencia foránea para las cinco jóvenes cubanas. Este ha sido un año muy bueno para la provincia de Cienfuegos, teniendo en cuenta que por primera vez en la historia tenemos un atleta clasificado a los Juegos Olímpicos y tres atletas clasificadas para Panamericanos Juvenil Sub-20, a realizarse en Colombia. Las tres atletas tienen posibilidades de ubicarse entre los tres primeros lugares en esos Juegos Panamericanos Juvenilis. Estamos trabajando desde la base en la categoría masculina, tanto como en la femenina, pero bueno, hemos tenido un poco más de resultado en la femenina, que se incorporó un poco más tarde, como tal, en el deporte en Cuba, de forma general. Cienfuegos, después de celebrar 13 eventos internacionales de levantamiento de pesas, Manuel Suárez, en memoria, creció en el número de féminas practicantes del deporte de levantamiento de pesas, lo cual es fruto de esta nueva jornada de jóvenes deportivas. Primitivo González, Notisur. 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 Gracias por ver el video.